Yo no puedo vivir sin tu amor, sin comer tus riendas Yo no puedo jugar a ser Dios, hasta cuando quieras He escuchado una voz, hazme lo que quieras Un tono casi revelador, me voy si te empeñas Si te empeñas, me voy, te juro que me voy Si te empeñas, me voy, lejos, lejos Yo no puedo vivir sin tu amor, sin comer tus riendas Yo no puedo jugar a ser Dios, hasta cuando quieras Que quieras, que he escuchado una voz, hazme lo que quieras Un tono casi revelador, me voy si te empeñas Si te empeñas, me voy, te juro que me voy Si te empeñas, me voy, lejos, lejos Si te empeñas, me voy, lejos Si te empeñas, me voy, lejos, lejos ¡Gracias!